¡Eso es el nuevo momento! Che, che, basta, basta ya. Basta todo el día con el cartoncito por ahí, por Dios. Así no hay forma de ser agente secreto. Venga, espérate para acá. ¡Rey! Por cierto, que no me he presentado. Sabéis quién soy, ¿no? Jez Bond, Jez Bond. ¡Yo soy Jez Bond! Me gusta el martín y no le pongas nunca un rol. Jez Bond, Jez Bond. ¡Yo soy Jez Bond! Es vida de profesión. ¡Oh, yeah! Pues yo ya estoy. Muchas gracias. Pues sí, Jez Bond. No me habíais reconocido porque cada tres o cuatro películas me cambian la cara. Como a Belén Esteban. Bueno, hoy vamos a hablar de mis compañeros agentes secretos. Porque aunque para ser secreto los conoce todo el mundo. Rollo pequeño Nicolás. No pueden ir por ahí desapercibidos. Así que empezaremos... ¿Qué pasa? Ah, hola. Empezaremos por uno que no sabe ni quién es. Ah, y es que es un caso. El caso por... Venga, hola, Mar. O me dices ya quién soy o te meto una leche que te empadrono en el cementerio. Así te lo digo. ¿Qué? Si es que no lo sé. Solo sé... No tengo ni idea. Solo sé que te llamas Born. Sí. Y que se comenta que tienen un buen pistolón. ¿Eh? El pinito de Born. Eso es verdad. Además, estas cosas dicen que se transmiten genéticamente. Así que mis hijos van a ser de buen pistolón también. El legado de Born. Bueno, pues nada. No hay forma de enterarse de quién es uno, macho. De su pasado. ¿De verdad? Pues era cierto lo del pistolón. Aunque el que más tenía era su primo Bertinos. Bertinos Born. Pero vamos con el siguiente, tía. A este le gusta que la misión sea como ver un chino cerrado. Imposible. Un poco fuerte hemos entrado, ¿no? Hay que ver lo que tiene uno que hacer para no pisarle lo fregado a la de la limpieza. Pero no se preocupe, que yo espío sin pisar. Bajadlo, 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 que se le va a quedar la cara del color de la barba. Bueno, y por último, las agentes más guapas del mundo. Si Victoria's Secret tiene sus ángeles, nosotros también. Los ángeles de Charlie. Que estampa echarle un polvo. Char, pero tú quién eres. Pero que Charlie nos dijo que nos iba a enviar otro ángel, ¿no? Sí. Pues ese soy yo, otro ángel, Miguel Ángel. Ah, claro. Encantado. ¿Qué tal? Bien. Son los ángeles de Charlie que te hacen de querer. Y hoy muchas tan guapetonas que se me da yo ya bien. Yo soy rubia muy guapita. Y yo morena total. Y yo un tipo que de chica se tiene que disfrazar. Ay, que no tiene la que ver el sexo ni la natura con el de Charlie que se... Bravo, bravo, bravo. Bravo. Cantan como Los Ángeles, Marta Aza, Sala Morgade y Rosario Flores. Y hasta aquí el musical. Vamos a cantar. Venga, espías. Estos sí que espían, fón y fón espían, y el que es más chiquitín, con gatitos de espían. Estas chicas espían, son chicas espían, hasta estar aquí, aunque no es una tía. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Adelante. Gracias a todos, gracias a todas. Fabuloso, un fuerte aplauso. Irse, si me queréis irse.